Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Una situación alarmante que haya tantas tragedias en tan poco tiempo. Mire, un meteorito alarma a los residentes de Mission, Texas. Quédese para enterarse qué pasó. Además, le vamos a comentar sobre los esfuerzos policíacos que dieron frutos después de desmantelar el segundo laboratorio de metanfetaminas más grande en México. Todo esto y muchísimo más aquí, en 52televisión.com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Las autoridades del Paso, Texas, arrestaron a un hombre que perpetuó un tiroteo dentro de un centro comercial. Solamente un hombre ha sido detenido después de que una persona perdiera la vida en este tiroteo, mientras que otras tres resultaron heridas. Se sospecha de que otro individuo está involucrado. Esto según lo informó el sargento Roberto Gómez. La policía logró recuperar el arma de la escena del crimen, pero no pudieron proporcionar más información. El sargento comentó que es demasiado pronto para especular sobre el motivo de este tiroteo. Sin duda le vamos a tener toda la información. El Departamento de Seguridad de Texas se encuentra realizando una investigación después de un choque que resultó en la muerte de una mujer en la ciudad de Mercedes, Texas. Según el comunicado de prensa realizado por las autoridades, Jennifer Treviño conducía en una Dodge Carvan Roja cuando perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un corpusión negro. Treviño perdió la vida cuando se impactó con el vehículo, pero la colisión la hizo volcar hacia un canal que estaba muy cercano hacia esa calle. Cambiando de información, las autoridades del condado Hidalgo confirmaron que un meteorito cayó justo al oeste de la ciudad de Mission, Texas. El estallido alarmó a los residentes de varias ciudades alrededor del condado. Según el sheriff, Eddie Guerra mencionó que se trataba de un meteorito el cual explotó sobre el área residencial. Las agencias federales informaron que el control de tráfico aéreo de justos recibió informes de dos aviones que dijeron habían visto a un meteorito al oeste de la ciudad de McAllen. Conforme van pasando los días vamos a tener más información. Recuerde que usted tiene que escuchar la información oficial. Esa es la segura. Y bueno, también hemos visto que mucha gente por redes sociales ha comentado. Pero, pues bueno, esto es lo que nos presentan de manera oficial. Vámonos a otra cosa. Escuche esto. Un hombre ha sido arrestado en la ciudad de Brownville luego de que supuestamente intentara ingresar a los Estados Unidos con más de 17 libras de cocaína. Andrew Hallas fue detenido por la policía y se enfrentó a un cargo de posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada según los registros federales. Hallas intentó ingresar al país a través del puente internacional Veteranos en Brownville. Pero el escaneo de rayos X del vehículo reveló anomalías en los paneles laterales. Los oficiales de aduana inspeccionaron el área y encontraron ocho paquetes con un polvo blanco de un valor estimado, si llega a ser estupefaciente, de 240 mil dólares. Continuamos con la información. Un juez de San Luis de Missouri dictó el martes la anulación de la condena de cadena perpetua por asesinato de Lamar Johnson. Esto es algo inusitado. Esto se ha presentado algunas escasas veces. Este joven, era joven Lamar Johnson, fue encarcelado injustamente durante casi 30 años. 30 años de su vida. Existen pruebas claras y convincentes hoy de su inocencia. Johnson, quien ha pasado 28 años tras las rejas por el asesinato de Marcus Bullitt de 25 en el año de 1994, cuando salió del juzgado del martes por la tarde como un hombre libre por primera vez en décadas. El fallo del juez se produce aproximadamente dos meses después de una audiencia de una semana en diciembre durante la cual otro hombre confesó ser el asesino en cuestión. Los aplausos en la sala estallaron en la sala del tribunal cuando Mason leyó la decisión del juez. Este caso de Johnson inspiró a una ley estatal en Missouri que brinda a los fiscales una vía legal para apelar los casos en los que creen que los acusados fueron condenados injustamente. Kim Garner, fiscal del circuito de San Luis, comentó Lástima, imagínese usted tres décadas casi encerrado por un crimen que no cometió. No sabemos si esto, en alguna otra ocasión ha sucedido y la gente que ya sale libre al fin hace una demanda contra el juzgado o la ciudad o quien lo haya metido a la cárcel tantos años sobre todo si ellos decían, si él decía que era inocente. Y bueno, no sabemos qué va a pasar aquí, pero sin duda le vamos a informar. Y mire, nos vamos a Monterrey, Nuevo León, donde hombres armados ingresaron a un taller mecánico. Dispararon sus armas dejando sin vida a un mecánico ya un lesionado en la colonia Granja Postal en la zona sur de este municipio. Los hechos se registraron poco antes de las cuatro y media de la tarde en ese negocio que está camino a Villa de San Agustín. Una fuente policial reveló que el oxiso fue identificado como Raúl Alberto Quirós. Este hombre, de 57 años, mientras que lesionado, fue identificado como Raúl Ernesto, de 67. Fue ingresado, el herido al hospital universitario, en una ambulancia de la Cruz Roja. El lugar se abarrotó. Llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y también de la Fuerza Civil. Continuando con la información, se reportaron detonaciones de arma de fuego cerca del consulado americano en Nuevo León. De acuerdo con las primeras investigaciones, un conductor circulaba por la avenida Alfonso Reyes cuando civiles armados que viajaban en otro vehículo se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Los usuarios en redes sociales aseguraron que los responsables dispararon aproximadamente 40 veces a la víctima. Posteriormente, las autoridades informaron del bloqueo que se vivió en la avenida por este desafortunado acto violento. Y seguimos con más información. A través de las redes sociales, la Fiscalía dio a conocer que el hombre de 28 años fue detenido por policías municipales en el momento en el que atacaba sexualmente a una mujer en la colonia Jardines de Casablanca, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia de este estado informó que un juez vinculó a proceso a Jonathan Eduardo por los delitos de violación equiparable a violación y lesiones. Las autoridades explicaron que Jonathan es investigado por su presunta participación en ataques contra cuatro mujeres, los cuales sucedieron en el mismo municipio donde fue detenido. Bueno, ya estamos en manos de la policía, que hagan una investigación. Vamos a un corte rapidísimo. Regresamos con más noticias en 52televisión.com Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de servicios legales, contables y administrativos Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia En el menor tiempo Salinas Flores y Asociados Una firma Todos los servicios Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información rápidamente. En la ciudad de Mante, Tamaulipas, un hombre de 75 años de oficio trailero fue encontrado sin vida en avanzado estado de descomposición al interior de su domicilio, ubicado en la calle San Fernando, entre Niquihuana y Güemes de la colonia Linares. Esto fue ayer. Elementos de la Guardia Estatal se movilizaron hasta el lugar en donde confirmaron el hecho. Se identificó el oxiso como Juan Diego N. Según los vecinos tenía tres días que no lo veían salir de la casa. Luego empezaron a percibir olores por lo que avisaron a las autoridades. El lugar fue acordonado y bueno, entregaron a la escena los elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas para hacer la investigación correspondiente. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, también autoridades de la Guardia Estatal en el municipio de Tula, localizaron un automóvil abandonado a un costado de la carretera federal 101. Estamos viendo las gráficas. El vehículo fue encontrado con la bolsa de aire y los cuatro neumáticos reventados. Al ser verificado el número de serie, no contó con reporte de robo o algún estatus ilegal, irregular. Debido a su estado de abandono, el vehículo fue remolcado y se notificó el hecho a las instancias correspondientes. Seguimos en Tamaulipas, nos vamos a Reynosa. Un nutrido grupo de migrantes haitianos bloquearon el acceso hacia la garita americana del puente internacional Reynosa-Hidalgo. La protesta de los migrantes se registró el martes y fue solo por unos minutos a causa de la desesperación. Por la lentitud, dijeron, de la plataforma oficial encargada de resolver las peticiones de asilo humanitario. Esto lo reveló Fortino López Balcaza, presidente de la Asociación de Derechos Humanos Internacional. Indicó que a la fecha, miles de migrantes haitianos y centroamericanos siguen varados en Ciudad Reynosa en espera de poder accesar a la plataforma digital de SBP, la Agencia de Protección y Control Fronterizo de los Estados Unidos. Seguimos en Reynosa durante los recorridos de seguridad y vigilancia que el personal de la Guardia Estatal realiza. En este municipio se aseguraron vehículos relacionados con presuntos actos delictivos. El primer evento se suscitó en la calle Poniente 1 y calle Central, lugar en donde el personal visualizó dos camionetas mismas que, al percatarse la presencia policial, comenzaron a disparar hacia la unidad y el personal de la Guardia Estatal. Tras una persecución hacia los agresores, localizaron una camioneta, la cual fue inspeccionada hallando en su interior estrellas o ponchallantas y un radio de frecuencia utilizado para monitorear las unidades de la Guardia Estatal y de Sedena. Posteriormente, en la brecha ubicada a espaldas del fraccionamiento Los Almendros, se halló una camioneta blanca abandonada entre la maleza con las puertas del conductor abiertas. Este último vehículo se encontraba recubierto por un blindaje artesanal, el cual, al igual que la primera unidad y los artefactos encontrados en su interior, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y ustedes, fuerzas federales, desmantelaron el segundo laboratorio de drogas sintéticas ubicado en Culiacán, Sinaloa, lo que significa un fuerte golpe al crimen organizado. Esto lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, se lograron incautar 100 kilos de metanfetamina, la cual se veía en grandes cantidades esparcida por mesas de metal dentro de un video que fue revelado en la conferencia matutina. Dentro de los decomisos se encontraban 700 kilos de ácido tartárico, 225 kilos de sosa cáustica, productos que se utilizan para la fabricación de estas sustancias. Por su parte, el presidente de México, López Obrador, advirtió a la población de los daños que causan estas drogas sintéticas, ya que no solamente generan violencia, sino que afectan la salud de quien las consume. Y vamos a entrar a dar la información de la alerta Andrés rápidamente, donde buscamos niños, jóvenes o adultos desaparecidos en las comunidades del país. Le recordamos que usted tiene que denunciar si sabe de alguna desaparición. En esta oportunidad solicitamos su apoyo para localizar a una menor de 16 años de edad de nombre Carla Yareli Vallarta, quien fue vista por última vez el día 15 de este mes en la colonia San Bartolo Ameyalco, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de la comisión de un delito. Le pedimos que si usted sabe algo, se comunique a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Vamos a sumarnos a la búsqueda de estas personas. 52 Televisión, al servicio de la comunidad. Vamos a cambiar rápidamente de tema, nos vamos al sector salud. De acuerdo con las estadísticas, del año 2016 al 2020 en Tamaulipas, se detectaron 163 casos de menores de edad con cáncer. Para el año 2017 se confirmaron 27 niños con algún tipo de cáncer. La estadística se elevó en el año 2018 con 30 casos, de 27 a 30. Y con el inicio de la pandemia la cifra descendió a 11 casos confirmados. Para el año 2020 la estadística de niños con cáncer en Tamaulipas dio un salto exponencial, 97 casos confirmados. Asimismo las estadísticas muestran que el 70% de los fallecidos fueron niños desafortunados. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida. No se vaya, estamos aquí en 52 Televisión.com Recuerde que también nos puede escuchar por radio en vivo. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Noticias a las 9, con Lina Rodríguez. La información de Tamaulipas, Nuevo León, Valle de Texas, México y el mundo. Noticias con la medida de tu tiempo. Noticias a las 9, con Lina Rodríguez. 9 de la mañana y 9 de la noche. Si te interesa el mundo televisivo y eres mayor de edad, aquí tienes una oportunidad. Buscamos modelos voluntarios para ser parte de 52 Televisión. Manda un mensaje al WhatsApp 956-569-4998 y nos pondremos en contacto. Y ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos a ver qué nos envió Gris Cruz, nuestra compañera? Porque parece que la está pasando muy bien. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, amigos de Canal 52 Televisión. Un saludo, Lina, a todo Tomaula Auditorio. Desde aquí, de este bello puerto de Mazatlán. El día de mañana empiezan el carnaval y podemos ver toda la gente y los turistas que van llegando a esta preciosa ciudadana. Vamos a estar aquí como una semana. Y pues es una bonita oportunidad para venir y disfrutar del sol, de la hermosa playa. Vean ustedes qué belleza. Un saludo, la verdad. Por aquí ya compré yo una taza de bambú. Y bueno, pues feliz de disfrutar de las maravillas de nuestro México. Un saludo grande y especial. Y por ahí te mandaré fotos e imágenes de esta maravillosa fiesta. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de Canal 52 Televisión. Nos encontramos aquí en la hermosa playa y puerto de Mazatlán. Y acabo de encontrarme a una señora maravillosa. La presento a ustedes. ¿Su nombre? María del Carmen Morales Martínez. María del Carmen. Nos platica que ella tiene su trabajo, pero de hobby le encanta andar haciendo una actividad. Es una actividad maravillosa. ¿Puedes platicar un poquito más de ella, por favor? Bueno, yo ya tengo 12 años con este deporte y me he encontrado muchas cosas. Por ejemplo, monedas de oro. Tengo dos monedas de oro. Una de 1920 y la otra de 1921. La otra de 1921. Y panillos y cadenas, muchas monedas. También muchos clavos. Muchos aluminios hasta mil determinantes. Bueno, ella se dedica, como podrán observar, a buscar lo que viene siendo metales. Vamos a ver a qué anda en la playa. Y así fue como me la encontré. Esta es una actividad, pues, realmente que a ella le gusta. Como ya dijimos, es un hobby. Pero también, pues, aquí nos está platicando que ha encontrado cosas muy interesantes. Aparte de estas medallitas y oro y demás, ¿qué tipo de cosas usa? ¿Son como las vendes? ¿Las comparte? Yo las conservo porque, bueno, cuando son anillitos de oro, a veces que sí, uno, uno ocupa dinero y por lo que tiene que vender. Así es. Y, pues, también monedas partidas por la mitad. En los ranchos hemos encontrado monedas partidas por la mitad. En cuartos de reales, una de 1700, 1800. Y, este, ¿y qué ha sido el objeto que más te ha causado impacto que hayas encontrado en la playa? Pues, hay muchas navajas también, hay muchas navajas y también me encontré una pistola. Una pistola, que es lo que más me impactó. Ya me imagino. Pues, muchas gracias. Por favor, saluda a todos los 52 de la edición. Gracias. Mira, aquí a Mazatlán. Está muy bonito aquí, eh, para venirse a Mazatlán. A comer rico, ¿verdad? A comer rico los mariscos de aquí, el Pirata. Mazatlán, del Puerto Azul, de allá en Bata Salada, somos más famosos también. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gris. Qué bueno que te la estás pasando muy bonito en nuestra hermosa República Mexicana. Ya vimos lo que te compraste. Qué bueno. Y vamos a esperar con ansias que nos envíes fotografías, videos y todo lo que tengas de esta travesía que estás realizando. Gracias, Gris. Y, bueno, pues, nos vamos de pasadita. Pues, ¿qué le parece al clima? Las gráficas y todo esto, te lo vamos a presentar. Veamos cómo estará el clima esta semana, en el Valle de Texas. Esta semana estará principalmente seminublado con algo de sol para el domingo y con temperaturas que van de los 8 a los 32 grados. En el estado de Tamaulipas, tenemos algunas nubes y mucho sol. Las temperaturas van de 10 grados hasta los 33 grados. En Nuevo León, los valores en el termómetro irán de los 3 a los 30 grados y con ambientes emisoleado y soleado a partir del domingo. Le vamos a decir algo importante. Hoy es jueves. Muy bien. Jueves. Saludos para todos. El jueves. Quiero decirles que mañana viernes van a bajar las temperaturas. Es el día de los próximos 7 y es el día que va a estar muy bajo. 63 grados Fahrenheit. Ahorita vamos a ver ahí nosotros en centígrados. El viernes, ya el sábado, un poquito más calor, pero no mucho. 71 grados Fahrenheit. Ahí lo estamos viendo. Próxima semana, sol toda la semana, pero lo que sí va a haber mañana viernes, perdón, ando muy mala de la garganta. Mañana viernes va a estar fresco y va a haber viento. Así como le digo, mañana viernes va a estar fresco, va a haber viento y fresco. Así es que ponga en su carro, en su automóvil, si es que va a salir, ponga suetercitos, algunos sacos, lo que sea por ahí. Abrigue a las personas de la tercera edad y a los niños, por favor. Y bueno, ahí le dejamos estas gráficas para que conozca esta situación del clima. Pues ahí lo tiene usted. ¿Qué le parece? Nos vamos rapidito a los deportes con nuestro compañero Tony Espinoza. Adelante, Tony. Te escuchamos. Hola, Lina, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven a esta hora del día. ¿Y qué te parece si vamos a hablar de deportes? Y es que, bueno, de la mano de Ponchito González, el rey inocense, Monterrey está en la cima del torneo del fútbol mexicano. Rayados continúa siendo una aplanadora. Todo esto en el clausura 2023 y con goles de Rogelio Funes Mori y Arturo González, venció al Querétaro 2-0 para sumar su sexta victoria de manera consecutiva en el torneo. El triunfo le permite al equipo de Víctor Manuel Bucetich mantener el liderazgo de la competencia después de siete fechas disputadas al llegar a 18 puntos, además de tener un paso récord en la campaña. Por primera vez en la historia de los torneos cortos, el Monterrey contabilizó seis triunfos consecutivos y es la segunda ocasión que lo hace contando las temporadas largas. La primera fue en la temporada 1965 y 1966. Ahora van por la marca absoluta de la institución, Conocho Alilo, que aconteció en la campaña del 63-64. Muy buena noticia para Ponchito y desde aquí de Reynosa le mandamos los mejores deseos. Y en otra información, el Barcelona está siendo duramente criticado por investigar a los árbitros y sobre todo esas tendencias de sacar ya sea tarjeta amarilla o roja. Vamos a ver de qué se trata la información y regresamos. El Barcelona negó un posible conflicto de intereses por haber realizado pagos para recibir reportes técnicos sobre los árbitros a una compañía que pertenecía al vicepresidente del Comité de Árbitros de España. Los pagos para obtener los reportes se hicieron en el 2016 y 2018 y contabilizaron más de 1.4 millones de euros. Mediante un video difundido por el canal de televisión del club, Laporta sostuvo, no es casualidad que la noticia salga en estos momentos en los que el Barcelona va bien. El técnico azulgrana Javier Hernández también defendió al club, siempre se analizan a los árbitros y esto no es ninguna novedad. Algo turbio está pasando ahí con el Barcelona y es un poco extraño, así es que vamos a tenerles toda la información conforme se vaya desarrollando. Lina, eso ha sido todo por el día de hoy en los deportes, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias Tony, pásatela muy bien. Es tiempo de ir a un corte, regresamos enseguida con más información. No se vayan. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox Extensiones de pestañas Rino modelación y relleno de labios Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 O visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa Estamos de regreso, ahora vámonos a los espectáculos rápidamente. ¿Qué cree usted? Pues bueno, hay muchos tíos, abuelos, gente que vio desde la flor de la edad, desde jovencita, a una increíble artista que le apodaban El Cuerpo. Porque estaba, pues, muy hermosa y aparte muy, muy bonita y muy bonito cuerpo. Déjeme contarle que Raquel Welch, actriz veterana que saltó a la fama en la década de 1960, murió este miércoles pasado, según un comunicado de su manager, tenía 82 años de edad. Raquel Welch falleció en Los Ángeles después de una breve enfermedad. Eso decía el comunicado. Tuve un pequeño papel en la película de Elvis Presley que se llamaba Rostable. Fue en el año de 1964. Su carrera les pegó dos años más tarde con el estreno de la película de ciencia ficción Fantastic Voyage. Sobre un equipo de científicos se trataba y que los habían hecho chiquitos a los científicos y luego los inyectaron en el cuerpo de un hombre. Entonces, esa película vale la pena que usted la busque porque es una clásica. Y bueno, pues ahora, pues para recordar a esta actriz que primero, pues, fue vista y llamaba mucho la atención porque estaba muy hermosa. Así es que, pues, esta actriz fue considerada, como le dije, un símbolo sexual de su época. Y después de meses de rumores, el presidente de Marvel comentó que Tom Holland seguirá interpretando el personaje de Spider-Man. El ejecutivo aseguró que ya está trabajando en el regreso de Holland al universo cinematográfico de Marvel. Todo lo que diré, dijo, es que ya tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para esto y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel. También, si recordamos, Tom interpretó al personaje de Spider-Man Sin Camino a Casa, la cual se convirtió en el mejor estreno fílmico en México en todos los tiempos, vendiendo 10 millones de boletos tan solo en un fin de semana. Imagínese usted. No nos vamos a nuestra sección, Reinos a Fotos Hermosas. Agradecemos a todos ustedes los que forman parte de esta comunidad. Tenemos una fotografía hermosa de Sergio Alberto Pacheco. Miren nada más, nos comparte una fotografía donde podemos admirar las bellas nubes blancas frente a un maravilloso cielo azul. Se vio esto en Reinos a Tamaulipo. Le mandamos un gran saludo a Sergio Alberto Pacheco por compartir esta fotografía con nosotros. Y con todos ustedes, la gente que está por radio, bueno, pues de lo que se está perdiendo, pero le puedo decir que la descripción ya se la hice. Así es que, pues también aprovechamos para invitarlos. Usted puede hacer fotografías con su teléfono celular. Son maravillosos ahora. Tienen una calidad increíble. Desde que es digital esto ya cambió. Así es que puede hacer las fotografías con su cámara o con su teléfono celular. Se mete a Facebook, busca Reinos a Fotos Hermosas o lo escribe. Va a llegar ahí y ahí nos puede compartir su fotografía. Y aprovechamos para decirles muchas gracias a toda la gente que ha escrito mayores de 18 años, hombres o mujeres, para unirse a nuestro canal y producciones en crecimiento. Como ustedes saben, estamos convocando todavía a hombres y mujeres. Lo único que deben de hacer es escribir al número 956-569-4998 para que entonces usted va a comunicarse, envía un mensaje y ahí mismo le van a dar una cita para que podamos tener una entrevista. Y amigos, cambiando y antes de irnos, cambiando de tema, tenemos sorpresas a partir de ahora. Estén muy pendientes porque en Reynosa se va a presentar el primero de abril Rogelio Ramos. Es un conocido y famoso comediante que acude a nuestra localidad para traernos una noche de gran diversión en Reynosa. Estén muy pendientes que a través de 52 Televisión y Radio, a partir de la próxima semana vamos a empezar a regalar boletos. Les vamos a decir también la mecánica para que usted se los gane. Y la sesión de Bizarrap y Shakira se ha vuelto uno de los himnos de redes sociales este año. Se hizo viral un video de un adulto mayor que corea la canción mientras baja unas escaleras eléctricas con audífonos. Se puede escuchar a la abuelita cantar el coro de rap de la barranquillera que dice Pa' tipos como tú. Las personas que están alrededor la miran y sonríen sorprendidos. El video fue publicado por la cuenta verificada que se llama arroba con buen humor en TikTok y rápidamente acumuló visitas, comentarios y me gustas. Tiene 3 millones de me gustas. Casi 10 mil comentarios. Ha sido compartido 40 mil veces. Las reacciones al video son entre ternura y risa. En la cuenta que publicó el video también se puede ver otros videos de la señora compartiendo recetas tradicionales españolas. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir estando con nosotros. Haga comunidad. 52televisión.com Y vaya a nuestras redes sociales. Agréguense. Póngannos como favoritos. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Recuerden que todas ellas nos pueden encontrar como 52televisión. Bueno, soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pásenla bien.